Música Oh, miran a donde nos encontramos ahora Que bueno, que belleza Vine en un momento, miren, nublado Pero bueno, lo importante es venir a mostrar a cada uno de ustedes Aquí nos encontramos en las termas Las termas de Colombia Las termas aquí en la ciudad de Colombia Miren lo que es todo esto Una belleza, una belleza Vine a recorrer este lugar En el auto cuando veníamos en camino aprovechamos todo el sol que había Pero luego bajamos y bueno, está nublado Se nubló Pero tampoco uno depende del tiempo, ¿no? No depende de que haya sol o que haya nubes o que llueva, ¿no? La idea es llevarle a ustedes las imágenes para que ustedes puedan conocer Yo fui esa persona Quería viajar a un lado, ¿no? Y no conocía O quería ir a... A equilugar Y siempre buscaba imágenes Para ver cómo era el lugar que yo me iba a encontrar Y hoy, más que nada, gracias a Dios Existe lo que es la plataforma de YouTube Que se le puede llevar a cada uno de ustedes las imágenes Para que ustedes conozcan de este lugar Miren lo enorme que es esta pileta con el tobogán Cómo hace como un caracol, ¿no? Que gira, miren La verdad Que es lo que me impresiona de todo esto De lo que... De lo que hay aquí en la ciudad de Colón Es... Todos los lugares que hay, ¿no? Los lugares hermosos para poder recorrer Aquellos que quizá no conocen tanto como yo Es la primera vez que piso aquí en este lugar Y... Y hoy agradezco que me abrieron las puertas Para poder venir a grabar Justamente estas termas Estas termas nuevamente, ¿no? O decir, che, eh Buscá todos termas Nomás para grabar Pero no, no es así No es así Yo les llevo a cada uno de ustedes Para más o menos vayan viendo El día de mañana, ¿no? Que quizás Cuando las temperaturas ya No estén tan bajas como ahora, ¿no? O bueno O la otra También Es que hay gente que Elige esta temporada Para venir a una piscina Para venir a meterse en unas termas La elige, ¿le gusta? ¿Le gusta meterse en aguas calientes? Quizás para relajarse Dicen que te relajan más Todavía no lo sé bien Así que bueno Seguimos Y bueno Va quedando de fondo todo esto, amigo Parecía una figurita repetida Lo que voy a llegar a decir, ¿no? Veo gente metida En aguas calientes He recibido comentarios Sí, de que Llega un lapso De cinco minutos Más o menos Que podés cambiarte Y todo Para que No te empiece a dar frío Algún día Lo voy a experimentar Lo voy a experimentar A ver qué tal Qué tal es Y contarle a todos Ustedes La experiencia vivida Lo que me habían dicho también Es que el parque acuático Abre después de De las vacaciones de invierno Por ahora En este momento Se encuentra cerrado, ¿no? La verdad Una belleza este lugar Mi primera vez aquí No me arrepiento De haber venido Sinceramente, amigos Sigo pegándolo Un pequeño recorrido Hacia estas termas Este lugar Aquí en En la ciudad De Colón Aquí en Colón Entre Ríos Si ustedes supieran, amigos El viento que hay Porque estamos acá A unas alturas Nada más De lo que es el río, ¿no? Pero el viento que hay Y el frío Que estoy teniendo Ahora sí, amigos Esto fue Las termas Les pude mostrar un poquito En este paseo Ya que justamente Han dado de paso Por esta ciudad Les puedo mostrar A todos ustedes Quizás Como les venía diciendo, ¿no? No estamos en la En la temporada Pleno Donde esto quizás Uff A pleno Pero Estoy en la temporada Donde la gente Igual elige venir Igual elige venir Me ha pasado Y mirar Y mirar Como la gente Se mete En esta temporada Les gusta Se ve No sé Qué es lo que Le lleva O qué es la atracción Que a ellos Le genera ¿No? Todo eso Quizás porque no hay Tanto movimiento Hay gente Que elige eso Porque No hay tanta Acumulación de gente ¿No? Como que La pileta Queda más espacio Para cada uno De ellos Pienso yo Sector Terma de Colón Muchas gracias Por abrirme las puertas No solamente a mí Sino a mis suscriptores Que están del otro lado Del canal Y pueden ver Todo esto De lo que les llevo A ellos Espero que el video Les guste amigos Esto ha sido Una pequeña guía Para cada uno De ustedes Y nos vemos En un próximo video No se olviden De suscribirse De darle me gusta Y comenten Dejen abajo En el comentario ¿Qué les parece? Miren Sorprendente Sorprendente Y de enfrente Nada más Tenemos la vista Al río Los quiero mucho Amigos Suscribanse Si aún no lo han hecho